¿Tiene una idea? Bueno, somos una institución de Lima, que se fundó en 1949, o sea que cumplimos 70 años, el año pasado, en noviembre cumplimos 70 años. Y el Salón de la Plástica Mexicana se fundó, lo fundó el Instituto Nacional de Hoyas Artes, con la idea, bueno, y reunió a los artistas más representativos de su tiempo, quienes sean los más importantes artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, entre ellos Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, bueno, Orozco murió en el 39, en un principio lo iban a integrar y después ya no ingresó, Siqueiro, Doctorate, etc. ¿Alguien tiene idea de lo que es Escuela Mexicana? ¿Qué significaría la Escuela Mexicana? Porque sea la Salón de la Plástica Mexicana, pero ¿quién me podría decir para ellos qué sería eso? ¿Para ti qué sería Escuela Mexicana? No existe un término ni nada. ¿Por qué hablamos de la Escuela Mexicana? ¿Para los mexicanos? ¿Para los mexicanos? Fíjate que no precisamente porque el Salón se inaugura también con artistas extranjeros, hombres y mujeres, por ejemplo, Angelina Veloz, Mariana Jampolski, gente que vino, judíos, migrantes españoles, etc. La Escuela Mexicana tiene unas ciertas características. ¿Qué es lo que sucede con la Escuela Mexicana? Ahora que ustedes estudian artes visuales. Bueno, tomaron como una nueva referencia para lo que sería la representación del indígena y de lo de la Revolución Mexicana y hacerlo para el público, que se vieran en el arte. Exactamente, sí. De alguna forma, sí es... ¿Alguien dice que no, no existe la Escuela Mexicana? Yo creo que sí. Algunos dirán que no. La Escuela Mexicana lo que hace es replantear la estética de lo que son los mexicanos. Y este grupo de artistas, obviamente, Diego Rivera, cuando se funda el Salón, reúne artistas que ya venían trabajando desde muchísimos años, desde los... desde el principio del siglo, de la Revolución y todo, ya venían trabajando bajo un concepto de mexicanidad. ¿Qué significa? Bueno, ellos retoman la estética de Posada. Por ejemplo, ustedes conocen a José Guadalupe Posada, tú conoces a Posada, ¿no? La Catrina, todos estos... Posada lo que hace es recuperar la estética de los mexicanos. En la academia, en el siglo XIX, se da un nacionalismo. Después de la independencia hay un nacionalismo, ¿no? Entonces, en el nacionalismo, ¿qué hacen? Bueno, decir, bueno, ¿quiénes somos? Y la Academia de San Carlos retoma temas de las culturas antiguas prehispánicas. Entonces, pone, por ejemplo, a Cuauhtémoc como un guerrero romano poderoso. Y todas estas estampas que ustedes pueden ver en el Museo Nacional de Arte, muy académicos, no se parecen, por ejemplo, no se parecen a lo que somos. Los mexicanos somos gordos, morenos, chaparros, navegones, chechones. Esos son las mexicanas y los hombres de labios gruesos, no y sánchez. No somos esos estéticos griegos que la academia impuso. La academia impuso esa estética que no nos retrataba. Entonces, la escuela mexicana sí se puede llamar escuela mexicana porque retoma la estética de lo que somos, de lo que somos los mexicanos. Y de ahí parten, parten de replantear esa nueva identidad, ¿no? Y aunque los temas en la época de la... Háganse un poquito, un pasito más adelante para que con las mochilas no les voy a llamar a unos cuantos. Entonces, la escuela mexicana busca eso. No nada más son los temas, porque ya en la academia se presentaban temas como... Bueno, ustedes han visto el monumento a Cuauhtémoc, ¿verdad? Todos conocen el monumento a Cuauhtémoc. ¿Han visto Cuauhtémoc cómo es? Así, hombre, pero... Hasta parece que traen santayas romanas, no sé qué... Sí, esto es una posición así como romano y tal. Y pues bueno, a lo mejor esa no es la posición de un guerrero. No sabemos, pero bueno, creo que no se acerca mucho. Entonces, lo que hace la escuela mexicana, estos artistas que ya venían trabajando antes de la Revolución, después de la Revolución, ya venían buscando la identidad, definir qué somos. Cuando hay una guerra, casi siempre en todas las historias de la humanidad, hay una revolución, una independencia, y buscamos quiénes somos. Bueno, sí, ¿quiénes somos? Entonces, a partir de eso, los artistas de ese periodo establecen esa nueva estética. Estamos hablando de la estética. Y qué significa que también recuperan temas, temas de la vida cotidiana, el paisaje de la vida cotidiana. Entonces, hay como costumbrismo, imágenes idealizadas de la Revolución, la crueldad de la Revolución, las luchas armadas, la farsa de la lucha armada de la Revolución. Hay puntos de vista críticos. Por ejemplo, a ver, alguien, vamos a hacer una reflexión breve. Por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la diferencia o la...? Que es una línea muy frágil entre lo que es el arte y el arte popular y la artesanía. ¿Cuál es la diferencia o las incertitudes? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Entre la artesanía...? Bueno, un poco más fácil diferenciar el arte de la artesanía por el modo en que, bueno, la artesanía no necesita un estudio previo, sino simplemente una práctica y ya no transmite tampoco algo... no transmite una historia cultural como tal, ¿no? El arte busca un poco más quizás plasmar eso, plasmar una idea de modo no tan popular, o no tan comercial, o poner simplemente una idea de lo que busca el arte, como un sentimiento. Y la artesanía, evidentemente, es algo más utilitario. Exacto, exacto. La artesanía... A veces hay una línea muy frágil, porque a veces una pieza artesanal es una pieza hermosa, maestra, pero el fin del artesanía o del arte popular es utilitario, es decorativo, tiene un fin diferente. El arte, si no tiene postura, si no tiene ideología, no pasa nada, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta pieza, ustedes, ¿qué reflexión tienen en torno a esto? Este es como un tributo a la trinchera, si reconocen la trinchera, ¿no? No los cuento. Este es Fabio Nabel, es un artista que fue una mujer muralista, discípula de Diego Rivera, de Frida Cali, que murió migrante, un día migrante. Ella pintó esto. ¿Quién me podría dar una reflexión? Hablando de esto, de la diferencia, o sea, pensando en esto, que hay una diferencia entre el arte popular, que a veces es lo más hermoso que se pueden imaginar, muy bien hecho, muy buena manufactura con el arte, pensando en esa reflexión de postura, ideología, que es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? ¿Quién me puede comentar algo? Tú dime algo, por propia reflexión, por visión, sobre eso. ¿Y para ti qué es significativo? Bueno, yo siento que, por ejemplo, los soldados son como los caídos, que en cierto aspecto le dieron el futuro a lo que atrás se ve, si ve de la mujer, que en cuestión yo la percibiría como la muerte, ¿no? Y, pues, es una urbe al final, ¿no? O sea, es la representación por la que ellos lucharon, pero termina siendo así, lo que es que es que es socialmente lo mismo, ¿no? O sea, sigue partiendo de una muerte, ¿no? Claro. Sí, hay una postura crítica. O sea, si un artista va a hacer algo, puede, o sea, tiene que tener también, trabajar desde un punto, ¿no? Desde dónde lo va a hacer. Por ejemplo, aquella pieza extraña, la foto de Héctor García. Bueno, les comento que, rápidamente, que el salón, entonces, incluye a los principales artistas, pintores, pintores, a todos los grabadores del taller de la música popular, todo el grupo, que ya venía trabajando, con mi biología y todo, a los escultores, de la Escuela Mexicana de Escultura, que era el Ortiz Monasterio, el Monumento a la Madre, ¿no? Bueno, todos estos. y es la primera instancia que le da cabida a la fotografía como artes visual en los 50's, el salón. Bueno, entonces, eso es el salón de la clásica mexicana. Es un grupo que funda el Instituto Nacional de Reyes Artes, actualmente, está apoyado por el INBA y tiene más de 400 autores ahora, artistas, con muchos muertos, otros vivos, otros en los que están llenos, pero bueno, esa pieza, esa fotografía, ¿por qué? ¿por qué está dentro del salón de la plástica? O sea, ¿por qué es un arte visual? Para ti, por ejemplo, chiquita, tú. ¿Para ti? Para ti, para ti. Tu propia reflexión, no hay arte, aquí no hay reglas, no hay nada, es tu propia reflexión visual. Para ti, esa, ¿qué reflexión es? Cuenta con un discurso sobre el tiempo en el que se, bueno, lo que retrata, la imagen, incluso los símbolos que se encuentran en esa foto. Es que no te veo a ver. Incluso los símbolos no hay más. Más fuerte, más fuerte. Incluso los símbolos que muestran la fotografía. Ajá. ¿Qué muestra la fotografía? Pues es un niño cuando... A ver, siéntate, vela, vela, como un manto. Hay que aprender a ver, hay que aprender a ver. A ver. Bueno, no te escuchamos. ¿Cómo? Está sosteniendo una foto de zapata. ¿De quién? ¿De zapata qué? ¿Y la mujer qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Atrás hay una mujer indígena. Está triste. Está triste. Está triste. Es el retrato de zapata como gesto de una mujer. Pero qué nos daría eso. ¿Qué más significaría, por ejemplo? ¿Qué más significaría esa foto para ti? O sea, ¿qué le pasó al fotógrafo cuando tomó eso? O para ti, ¿qué es? Piensen que también un fotógrafo, hay un artista atrás queriendo plantear algo. ¿No? O sea, le van a llegar a decir ¡Ay, qué bonita se ve la señora con su trapito y el niñito atrás y chas! O sea, ¿ustedes creen que hubo una situación, algo emotivo, un ser humano atrás planteando algo? Vengan, vengan, acérquense. Obviamente es un que se me ha puesto de campesinos. ¿Cómo? Son campesinos, evidentemente, y zapata viene a representar a los ideales que defendían precisamente al campesino, al campo, y parece como si ellos estuvieran llorando que ya no tuvieran zapata. Parece que es lo lamentable que ya no esté. Las traiciones de la revolución. O sea, esa foto, si no hay un fotógrafo atrás, con una postura y con una ideología, se queda en una foto. ¡Ay, qué bonito pajarito, qué bonito perrito, qué bonito! ¡Ay, mire la señora lindita deteniendo su trapito con un niñito ahí con su sombrerito que es el clórico! Eso no es. O sea, aquí hay un ser humano atrás, Héctor García, era un fotógrafo que tenía una postura y una ideología, una visión, un ojo, un lente, un ajuste de cámara, una técnica, maneja planos, etc. Eso es, ¿por qué no es una foto bonita que todos podemos tomar que a veces no salen súper bien? ¿Y por qué está clasificada dentro de las propuestas visuales, artísticas? Bueno, el segundo de la plástica mexicana se quedó en plástica. ¿Por qué, qué es la plástica? ¿Para ti qué es la plástica? Cualquier elemento, en este caso artístico, que esté creado o representado por materiales, dependiendo evidentemente de tu postura o de tus requerimientos, pero con materiales, pero en este caso creo que incluir la fotografía, Bueno, a mí en este particular me parece, pues bueno, razonable, porque, o sea, como menciona, hay una postura del fotógrafo y hay algo que representar y, bueno, en este momento se me ayuda a la mente que el cual amante con la foto es, pues, como si no quisieran dejar ir esa ideología o ese ícono que se parte para el movimiento. Exacto, exacto. Ahora, se llamó un salón de la plástica mexicana. Yo alguna vez le dije a unos niños, ¿para ustedes qué es la plástica? Me dice, ¿cómo la plastilina? Y le digo, sí, porque tiene la plasticidad. La plástica es moldear la realidad y transformarla. Entonces, la fotografía, el video y todo ya no está dentro de las artes plásticas porque ya hay una lente, ya hay un proceso de luz, un estampo. Eso está dentro de las artes visuales. Entonces, por eso, cuando uno dice artes plásticas y artes visuales, artes plásticas hay una limitación entre pintura, escultura, bueno, pintura con todas las técnicas diferentes. Estas son las disciplinas. Acuérdense que tenemos disciplinas, que es la pintura, escultura, grabado, estampa, estamos hablando ya de géneros muy grandes, estampa y dibujo, que no es pintura. Entonces, dentro de la pintura hay miles de técnicas, dentro de la escultura también, ahora hay ensamblajes, hay, bueno, miles de cosas. Pero eso serían las artes plásticas y las artes visuales ya abarcan mucho más porque cuando, entonces, se quedó como el salón de la plástica mexicana pero incorporó a la fotografía y a las artes, o sea, todo, al happening, pero finalmente las artes plásticas son una parte que se puede moldear y ya lo demás implica la foto ya está dentro de las artes visuales, ¿no? De todos modos, la fotografía incluye material como, o sea, para imprimir la foto tienes que utilizar material que en cierto modo también es plástico, ¿no? No necesariamente porque la forma, eso hay una captura visual, o sea, por eso no se clasifica dentro de las artes plásticas. El dibujo sí, la estampa sí, porque se transforma digamos, el objeto. En el caso de la foto hay una imagen que queda estampada, que el hombre ya no, por eso pasa a hacer artes visuales, se amplía el concepto de las artes visuales, por eso, en el INBA antes la Coordinación Nacional de Artes Plásticas, ahora se llama Coordinación Nacional de Artes Visuales porque ya abarca mucho más el video, o sea, no abarca el cine porque el cine ya es más allá, pero por eso las artes plásticas son, sí se considera como artes plásticas, pero no está realmente porque cuando se inventó el concepto, ¿alguien me puede decir qué es el arte? ¿A quién no me ha dicho nada? para ti, porque no hay una definición de arte, no existe, no existe la definición de arte, pero para ti ¿qué es el arte? Para mí es como una forma de transmitir algo de lo, para compartir algo personal o un mensaje que quiere estar de otra forma. La palabra arte es un concepto que no significa nada, significa habilidad de hacer muy bien las cosas, el arte de amar, el arte de cocinar, el arte de buen vivir, el arte de no sé qué, y la palabra arte se quedó acá y se ha sido, ha sido como una convención, nosotros vivimos a base de convenciones, entonces, la palabra arte pues no significa más que habilidad para hacer muy bien las cosas, ¿no? Por eso el arte popular, el arte de tal, pero las bellas artes, les digo, ¿y cómo son bellas artes si a veces Munch no es tan bello? Eso no está tan bonito, ¿no? Eso no es, pero si es algo que te conmueve, que te conmueve al ser humano, entonces eso ya es bellas artes, es un concepto que se ha manejado en todo el mundo, pero que es también medio chistoso porque no significa lo que es, por eso la definición de arte es un absurdo que porque dicen, bueno, no existe para definir a un artista que hace muy bien las cosas, ¿de qué? Pero bueno, así es. Bueno, ¿alguien sabe lo que es museo? Lo que significa la palabra de museo, ya que estamos en esto y que ustedes van a trabajar en esos lugares, ¿tú tienes alguna idea de lo que significa la palabra museo? Pues un lugar donde se expone no nada más artes, sino algo de todo tipo. pero museo significa el lugar de las musas. ¿Y saben lo que son las musas? O sea, ese lugar, el recinto donde se guarda lo más notable de la inspiración o sea, la palabra museo también es una palabra que se ha usado tradicionalmente, pero tampoco significa nada. ¿saben? Tampoco, está el museo del coche, el museo del automóvil, el museo del zapato, el museo, bueno, pero no define lo que es. Entonces, a veces vamos por la vida con términos que ni siquiera van al caso, pero bueno, es una convención hasta ahora. Como es muy difícil definir arte, vamos a decir, bueno, esta exposición obviamente la hicimos, le pusimos miradas revolucionarias porque a nosotros, o sea, no nada más zapata, es un tributo zapata por supuesto, los artistas trabajaron bajo esa idea de tierra, libertad, los artistas del salón, muchos de ellos trabajaron con esos temas y por eso hicimos esta exposición, pero miradas revolucionarias tienen que ir más que un tributo zapata, zapata fue un personaje pero aquí hay una sociedad, entonces, por ejemplo, si ven esta escultura que es muy lenta, vamos a verla ahí, eso también tiene, esto por ejemplo, ya lo platicamos, aquí hay una imagen de zapata y hay una postura por supuesto que hay una bandera desdibujada por las traiciones, los asesinatos, y hasta aquí hay una imagen, este es de un artista cubano, es un artista que es muy bonito porque es muy dinámica, entonces, cada autor crea un propio concepto, este es por ejemplo de Cantú, este artista es el que hizo la maduna de seguro social, la uniformidad, es ese artista, esta por ejemplo es una pieza muy linda, las miradas revolucionarias, son muchas miradas sobre la revolución, no nada más es zapata, fulano, hay muchas cosas que suceden alrededor de una atmósfera, entonces, cada autor recrea su propia imagen, tiene aquí al niñito con su guerrillerito, con su zapatita, entonces, aquí lo interesante es que cada artista crea su propio enfoque frente a lo que fue la revolución mexicana y aquí esa zapata con un personaje protagónico, esta pieza es muy fuerte, este maestro también ya murió Arturo García Bustos, esta pieza pues también habla de, ya que les digo ahora que cada uno la ve, cada uno la ve y puede tener su propia interpretación, ¿nos puedes decir cómo se llama? Las fuerzas de la paz son más poderosas que las de la viola. Bueno, cada uno ve, aquí tenemos otra visión, esta es Aurora Reyes, es un artista, a ver, ¿quién me dice qué peculiaridad tiene esta pieza? Acérquense para que la vean. Esta pieza tiene una peculiaridad, esta es de Aurora Reyes, fue de la primera mujer muralista mexicana, estas también son de Aurora Reyes, esta, 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 la de hasta allá, la de los revolucionarios, pero esta pieza tiene una peculiaridad, véanla. Está atacando a la serpiente, al águila. La serpiente está atacando al águila, es una postura crítica, ¿no? Y a veces no la ven. Aquí hay una imagen muy linda de zapata. Y bueno, acá pasamos a esta sala, esta sala es como más lúdica, que hay, que entonces, bueno, dentro de la revolución hubo músicos, hay toda una serie de situaciones, mujeres, las mujeres fueron muy importantes, en la lucha, armada, y no nada más en la lucha, sino, finalmente, la mujer fue la que llegó y conocí, pues el hombre se lo llevaba, o se iban a la bola, es parte de nuestra historia, o se iban a la bola, se los llevaban, se iban con los revolucionarios, o se los llevaban los pelones para que pelearan contra los revolucionarios, ahí no había otra opción, o era de un banco, o era de un, pues si no teníamos a uno, se llevaban a nosotros. Entonces, bueno, fue una época terrible de nuestra historia de origen, terrible en el sentido, ¿en qué sentido? Pues en el sentido de que se pelearon, hubo un momento en el que se pelearon revolucionarios contra revolucionarios. Hay una historia muy fuerte, que es la Convención de Aguascalientes, cuando ya matan a los, cuando ya se va la gente de Porfirio Díaz y todo eso, ya por fin Victoriano Huerta, saben que Victoriano Huerta también fue el traidor, ya se va a Victoriano Huerta y ganan los revolucionarios. Entonces, ahí hay un momento en el que se da la Convención de Aguascalientes, entonces se reúnen los grupos militares, ¿quiénes son? La Misión del Norte, Zapata, perdón, Villa, con toda su división del norte, Zapata, por el Nexur, está también Venustiano Carranza, que es el constitucionalista, el que quiere que la Constitución se establezca y se reúnen en la Convención de Aguascalientes en el 14. y que sucede que se pelean los grupos, se pelean los bandos, no llegan a ningún acuerdo, que sucede que se divide en dos grandes grupos, convencionalistas contra constitucionalistas y se matan todos, esa es la historia más horrible de México, y quienes ganan finalmente en una batalla, Obregón gana una batalla con los constitucionalistas revistas y los convencionistas pierden, que son los de Zapata y Villa, y son los que asesinan y los que ganan son los que se quedan en el poder, entonces, pero hay un momento terrible de la historia de México que yo creo que todos lo debemos conocer, pónganse las pilas y estudienla, porque es algo que no se puede repetir, se mataban revolucionarios contra revolucionarios y hubo millones de muertos, miles de muertos, no sé si millones, pero miles de muertos entre grupos revolucionarios de todos contra todos, incluso, no sé si han leído la novela Los de Abajo de Mariano Azuela, es muy interesante porque finalmente en la novela se retrata una partecita de esa historia de cuando en el 14 Azuela le tocó vivir una parte de la revolución y él fue el que escribió como novela de algo que vivió, pero fue así como un flashazo de la historia y es muy bonita esa novela, además está escrita por un español antiguo que ahora ya lo lees y no entiendes porque está escrita como es que habla la gente del campo, pero ojalá la pueda leer, es una novela chiquita, vale la pena leerla y habla un poco de todo esto de lo terrible, de lo que es la guerra y lo que son las traiciones y lo que son etcétera, entonces finalmente bueno, los ganadores son los que cuentan la historia, los perdedores son los que fueron asesinados y así fue Zapata y lo que son los que y lo que son los que han hecho ahí es una rebatinga que no acabamos nunca, que nunca acabamos pero bueno, esto es un, las mujeres jugaron un papel importante, pase, aquí hay artistas que retratan a las mujeres y las mujeres jugaron un papel muy importante, no nada más junto al revolucionario, sino hubo mujeres muy, muy este, mujeres intelectuales importantísimas, una mujer de Jiménez que está en la foto de Vicky Zapata hay una mujer ahí atrás, no sé si no la han visto pero casi no se ve porque está en la foto donde está en la cita presidencial hay una mujer asomada ahí, esa mujer era asesora revolucionaria, era una mujer con ideología y una preparación impresionante, se ha pedido no sé qué Jiménez por ahí la tengo y bueno, y finalmente las mujeres como ya los hombres los mataron, quienes se hicieron de algo del pueblo quienes transmitieron la cultura quienes se hizo cargo de todo la mujer la mujer fue la que tuvo que transmitir toda la cultura la educación a todas las nuevas generaciones entonces bueno, es muy importante en la historia de México la mujer el papel de la mujer no es que seamos feministas es que fue muy importante su papel son las que sobrevivieron y las que transmitieron el conocimiento y las que les dieron de comer a los sobrevivientes a los hijos como lo hicieron aquí tenemos varias visiones pues más lúdicas como ven cada autor tiene una postura especial esta es de Yasamua oh no manches también había música había muchas cosas alrededor de la revolución no nada más eran por los enfrentamientos también la gente pasaba se comía se divertía andaba de arriba abajo vamos a subir a la siguiente sala está bien manchado está bien manchado está bien manchado ¿ya pintas o sí? qué padre los protes de color qué chido sí ya se muere a mí también pero es todo óleo ¿verdad? no hay acrílico y por ejemplo esto blanco que tiene la línea como lo habría hecho eso se puede hacer como con una latita con un huequito y echa la pintura y que se caiga con medios o sin medios con medios no tengo sí no puedes combinar órale qué padre bueno vamos subiendo después podemos ver con más calma y que ya hay que comentar aquí tenemos por ejemplo transúbanse a todos ustedes ya conocen las técnicas ¿el grabado? sí sí más o menos sí sí gracias este es un grabado de glinolio este es un lavado un agua fuerte ya saben ya saben lo que es agua fuerte todos ¿saben? ¿lo saben? ¿lo saben? sí un grabado en agua fuerte este es glinolio pasen para allá para que para que les comente bueno aquí tenemos dos grabados este es de García Bustos es de Obregón en Campaña recuerden que Obregón pues no fue del grupo aquí cuando les comenté que se dividieron los grupos revolucionarios eran los constitucionalistas que eran los que decían que había que imponer la constitución para poder gobernar este país y todo y los convencionistas de la convención de Aguascalientes salió un grupo disidente y dijeron no es que queremos las tierras nunca se repartieron ustedes lo saben entonces Zapata luchó por eso hasta que lo mataron también y nunca se repartieron hasta nunca se repartieron las tierras que fue por lo que luchó Zapata siempre y Villa también de alguna forma y bueno y la constitución según esto decía que se tenían que repartir pero obviamente cuando se escribió la constitución adivinen que no estaba los grupos no estaba ninguno de estos representantes para que ellos establecieran los puntos en la constitución del 17 entonces la tierra quien la repartía el presidente porque es una constitución presidencialista entonces el presidente es el que decía quién eran las tierras y nunca se los regresó al pueblo incluso los yaquis que pelearon con Obregón que se unieron con Obregón y a los yaquis ni a los yaquis a los yaquis también les querían quitar las tierras todo el tiempo bueno entonces hay historias terribles que hay que conocer o sea el pueblo nunca recibió los campesinos jamás recibieron sus tierras se las repartieron entre los que ganaron la partida ellos se los repartieron aquí tenemos a Carranza Obregón bueno a Carranza se queda se queda de este es el que el que impuso bueno que planteó la constitución del 17 y después lo matan ya lo corren lo matan y lo matan entonces aquí está la muerte de Carranza en el en Tex ¿qué? Flatscaltenango que es Puebla ¿no dice Tlaxcaltongo? Flatscaltongo en Puebla ahí lo matan alguien lo matan no se sabe quién es se cree que fue a Obregón porque él se quedó después del presidente bueno no se saben estas luchas de poder bueno y